¡Feliz cumpleaños a mí solita! Hoy es mi cumpleaños, ya se ha mirado en el video anterior, mi baby me dio una sorpresa. Y miren qué chulada de anillo, estamos comprometidos, estoy muy contenta, estoy muy enamorada, ¿qué les puedo decir? Pero mi baby también, así que ya saben, los próximos 20 videos de aquí en adelante, no les voy a parar de presumir. Esto. Disculpas. Disculpas, así que ni modo, ya saben qué esperar. Pero las chicas han de entender, porque sabemos que ustedes también, ¿verdad mi amor? Si tuvieran la situación de baby también estuvieran. Sí, estuvieran ahí chuleándola. Miren, cualquier cosa lo más pueden enseñar. Así, miren. Pero estoy súper contenta, súper emocionada. Gracias mi amor, me hiciste la mujer más feliz del mundo. No, a mí el hombre más feliz del mundo. Y ahorita nos vamos a arreglar, porque los vamos a llevar a un lugar bien bonito, hacer algo que yo siempre quise hacer, pues, cualquiera de mis cumpleaños. Y me están pensando, dicen, ¿a dónde me voy a ir o qué? Pero, entonces, estoy muy emocionada y le doy, pues, gracias a Dios por darme otro año más de vida. Y más que nada, pues, es Panda Day con este hermoso muchacho. Mi fiancé, mi prometido. Y sí, entonces, esperamos y tengamos un día muy bonito. ¿Algo que quieres crecer? Te amo. Felicidades, mi amor. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos por el Caminito del Amor. Gracias. 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 Happy birthday. Happy birthday. Kaya. han. Ese. a ver. la va a bucayau. són es una bola de crianza. Esa tan boquita ¿Un calcetín en la voz? Me acabo el snappy chop El 21 Si tienes una posada No, pero me la he comprado ahorita No, no tienes posada Oh, I'm sorry, pensamos que tenías posada Pues no quieres, has comprado a tu amiga Pulsera es el bracelet Ahí está Pensé que ibas a... Parece que ya tienes pulsera Tus hermanas olvidaron que te compraron pulsera Y luego se acordaron y dijeron Ah, sí, tenemos Gracias Te regalaron el número 12 Ah, no, es de 21 Ah, no, es de 21 Ok ¿Qué prueba? A ver, échame ahí El 21 Bebé, y cuando cumpla el 25 Te lo sigues poniendo para que digan Ah, mira, tiene 21 No, cuando tenga 25 No, cuando tenga 25 Te tendrías que comprar uno No, aquí pongo todo No, aquí pongo todo Dijimos, pobre de Aldo Vas a tener que llenar la puta de chamba Pero no No, mira Cristi Yo ya estoy comprometido Acá en otras cosas Más cosas Ok Ok Te lo sigues poniendo para que digan Ay, gracias por que digan Qué bonito, ¿21? Ay, chiste, gracias No, no solo a mí y yo ¡Pero las dos, yo sé! Le voy a dar un abrazo también a ella Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Ay! ¡Sí! 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 Ok, te lo voy a hacer 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 ¿Ahora cómo me voy a quitar esto? ¿Ya? Ya no son las dos de las fotos No, no son las dos No, no son las dos Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Dios Tuvimos una sesión de fotos muy padre A Bibi le encantó Mi amor Sí, la verdad me divirtió mucho Gracias a mis hermanas que vinieron A ayudarnos A tomarnos las fotos Sí, muchas gracias Es el mejor cumpleaños que he tenido Aunque pues no lo voy a olvidar Por el globo que se me fue Pero lo reemplacé con ese bonito Que no se me da nada mal Y pues hay que ser únicos Sí, hay que ser positivos Y así Y estaba bien agüitaría Sí, estaba agüitaría Porque dije ¿Por qué se me fue? Se quedó literalmente con el uno Con uno, globo Con uno Con el uno Pero conseguimos el dos Que es el Ya no había Nos dijeron Y veo un brito preocupado Como aquí ¿Y qué tal si ya no hay el dos? Digo, nada Sí, de ver Sí No había del mismo color Pero pues siquiera sí había de otro color Sí Sí Y ahorita pues ya ¿Qué vamos a ver con la casita? ¿Quieres agarrar una nieve? Vamos a poner una nieve de limón Porque está Está bien rica Está bien caliente Está bien caliente Tenemos mucha sed ¿Verdad? Sí, entonces vamos a agarrar la nieve Sí, entonces vamos a agarrar la nieve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como se queda el roguero. Pero ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner a recoger esto rápido. Lo voy a poner a guardar. Nada más voy a dejar la ropa que me pone al ratito. Y tenemos que tomar un descanso. Una cistecita como una de dos horas porque al ratito vamos a salir en la noche. Pues tenemos que tener pilas porque si no, no vamos a poder andar así en la noche. Pero entonces ahorita vamos a limpiar esto. Ya nos levantamos de nuestro... de nuestra siesta después que habíamos tomado. No fue mucha, nada más. Fueron como dos horas y media. Yo hasta... a lo mejor menos de dos horas y media yo hasta siento como que dormí nada más como una hora. Y este de... Y ya estamos listos. ¡Uh! 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 Oh sí, no tenemos casi mucha pila en los teléfonos porque pues nos dormimos y se nos olvidó cargarlos. Pero la cámara creo que sí tiene bastante pila para llevarlos con nosotros. Miren, yo siempre ando tratando de machar Kupey y ya pues... ¿A qué no? Yo siempre lo obligo. Andamos de yendito. Andamos de vino rojo. Bueno, vamos a ir a comer al restaurante. Vamos a bailar. Sí, va a quedar antes de ir. Dale, dale. Ok. Y luego vamos a zapatear. A ver cómo nos va. Así que ¿Están listos para irse con nosotros y que continúe este hermoso día de cumpleaños mío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ira de otro lado! ¡Ira, ira, ira! ¡Ya! ¡Ira, ira, ira! ¡Ladie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Nos vemos allá. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no se enfoca! Vinimos a un lugar donde hay muchas teles. ¡Ja, ja, ja! Llegamos, ¿estamos grabando? Llegamos a la inspiración y a las primeras que vengo aquí y a probar las hamburguesas. No, la vez que voy a estar, yo tengo pizza, hamburguesas, tacos. ¡No, no se ve! Y ahorita le puedo enseñar a mi hermana que está muy chula y yo les puedo salir a la cámara. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se mira bonito! ¡Listo! ¡Listo! Quedamos muy llenísimos Me comí una hamburguesa, bueno mitad de una hamburguesa y bebí una Con las papitas estaban bien ricas la verdad Es nuestra primera vez y yendo a ese lugar y la verdad si nos gustó las hamburguesas estuvo rico Yo creo que si lo vamos a intentar por segunda vez Y ahorita vamos a bajar la comida Vinimos a bailar, 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 bailar Pero no vamos a poder meter la cámara Pero no nos van a dejar meter la cámara Pero les vamos a seguir grabando poquito pues con el teléfono ¿Por qué no verdad? Así es, con el celular Con el celular empezaremos a seguir la fiesta A ver que tal está la miente Este es el celular Jeje Se lo vamos a dejar de meter la cámara ¿Por qué colocas? Sí ¿Por qué colocas? No me llame el celular 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 Porque tú ves que soy el que no puede pasar Desde el tiempo voy a nadar en su alma ¡Suscríbete al canal!